Bien, vamos a empezar tema nuevo, el tema 2. Vamos a hablar en este tema 2, que es bastante extenso, del protocolo SSL y sus nuevas versiones que se llaman TLS. De acuerdo, entonces las versiones que realmente se utilizan hoy por hoy se denominan TLS porque afectan al nivel de transporte. De acuerdo, pasa que genéricamente hablamos del protocolo SSL. Bien, vamos a empezar hablando de comunicación segura entre cliente y servidor, apartado 1. Es decir, vamos a ver cómo conseguimos que entre cliente y servidor vaya toda la información cifrada. Para ello, lo primero que vamos a ver es, otra vez, conceptos previos. Es decir, vamos a hablar del cifrado simétrico y asimétrico. Ambos tipos de cifrado van a tener que cooperar, van a ser complementarios en el protocolo SSL. Se van a aplicar los dos tipos de cifrado. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, qué nos ofrece el depositivo cada uno de ellos y cómo nos quedamos con lo mejor de cada uno. Bien, el cifrado simétrico, recordad que consiste en que tienes una única clave, K, compartida entre ambos interlocutores y que es la misma clave para cifrar y para descifrar. ¿De acuerdo? Simétrico. Misma clave para cifrar y descifrar. Entonces, por ejemplo, si el cliente quiere mandar en HTTP una petición al servidor, coge esa petición, ese request, lo cifra con la clave, con un algoritmo determinado y lo pone en internet, lo envía. Nadie que lo capture va a poder descifrarlo porque no tiene la clave K. Está claro. Cuando llega al servidor, lo descifra con el mismo algoritmo y con la misma clave K y obtiene el mensaje. ¿De acuerdo? Es en eso en lo que consiste el cifrado simétrico. Bueno, recordad, un poco cuando estudiasteis esto, cifrado simétrico, había cifrado en bloque. Entre los algoritmos que hay que destacar de cifrado en bloque está el AES, el estándar de cifra, que será el que vamos a utilizar en la mayoría de los casos. Hoy por hoy, vais a ver que cada vez que me conecto por HTTPS, se utiliza casi siempre este algoritmo AES. Estos algoritmos, el triple D, el Camellia. Cuando estudiasteis el cifrado simétrico, estaba cifrado en flujo, el RC4, que hoy por hoy no se utiliza porque es inseguro. Ahora, es inseguro hoy, pero hace a lo mejor, qué sé yo, 15 años, era el que se utilizaba prácticamente siempre, en la mayoría de los casos, cuando me conectaba por HTTPS. ¿Vale? Bien, entonces, ventaja. Ventaja, ¿qué es lo bueno de este cifrado simétrico? Rápido, muy rápido. ¿De acuerdo? Son algoritmos muy rápidos, tanto para cifrar como para descifrar. Por eso, lo vamos a utilizar para NSSL, para cifrar y descifrar la información, va a ir todo con cifrado simétrico. Habitualmente, ya os he comentado, con AES. ¿Vale? Tamaño de la clave K. Esa clave K que hemos comentado, ¿qué tamaño tiene? Bueno, lógicamente, si ponemos un tamaño de clave pequeño, pues, lógicamente, se puede romper de forma muy sencilla. Así que, para que no se pueda romper, sea computacionalmente complicado romperlo, debemos utilizar claves de al menos 128 bits hoy por hoy. Normalmente, utilizamos claves de 128 o de 256 bits. Más no hace falta. Más lo único que vamos a conseguir es ralentizar y poco beneficio vamos a obtener. Por eso, precisamente, el triple D es que hace, a lo mejor, unos 5 años se utilizaba bastante, ya no se utiliza. Porque tiene una clave efectiva de unos 112 bits. Con lo cual, ya no llega a los 128 bits, considera el seguro. Bien, vale, eso lo bueno. Lo bueno es que es muy rápido, ¿de acuerdo? Con una clave de 128 bits, esto va estupendo. Pero, tenemos un problema con el cifrado simétrico. Y es que, claro, ¿cómo compartimos el banco y yo esta clave K? Claro, si yo creo esta clave K y se la envío al banco, pues ya lo estamos poniendo en un medio inseguro, como es internet. Cualquiera me la quita y ya esto no vale para nada. ¿Qué hago? Voy al banco, comparto una clave y luego ya me conecto por HTTPS. Esto no parece práctico. Esto no es práctico. Vale, entonces, el problema que vamos a tener que resolver es, precisamente, como cliente y servidor, comparten una clave K sin que nadie más se entere. Ese es el problema. Lo vamos a resolver, precisamente, con el otro tipo de cifrada. El asimétrico o de clave pública. Bien, ¿en qué consiste el asimétrico? Bueno, pues, asimétrico va a ser porque lo que se cifra con una clave se tiene que descifrar con otra. Por eso es asimétrico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues, funciona que un servidor web, un interlocutor cualquiera, como puede ser un servidor web, va a tener dos claves suyas. Una clave pública y una clave privada. Son suyas. En este caso, las claves pertenecen a un interlocutor. Y se van a utilizar para comunicarse con ese interlocutor. ¿Vale? Características de estas claves, que son inversas. Es decir, lo que se cifra con una, se descifra con la otra. ¿Qué cifras con la pública? Descifras con la privada. Porque si tratas de descifrar con la pública, no, no consigues descifrar. ¿Qué cifras con la privada? Descifras con la pública. Inversas. Bien, la clave pública. La clave pública se llama así porque la damos a conocer a cualquiera que lo desee. Por ejemplo, este servidor web tiene una clave pública y se la va a dar a conocer a todo el mundo. De hecho, cada vez que me conecto por HTTPS a ese servidor web, me la envía. Es lo primero que hace. HTTPS a cualquier sitio me envía su clave pública. ¿Cómo me la envía? En lo que conocemos como certificado digital. El certificado digital que me envía, trae la clave pública. ¿De acuerdo? Bien. Por contra, la clave privada. La clave privada es privada. Solamente la debe conocer el propietario. Si un servidor web tiene la clave privada, se cuidará mucho de guardarla bien. Que nadie consiga descubrirla. Ya veremos cómo se hace esto. Ya veremos cómo se configura Apache para guardar la clave privada. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el cifrado asimétrico o de clave pública? Bueno. Un cliente, un sitio web. TuBanco.com. TuBanco.com que tiene dos claves. Pública y privada. La privada bien guardada. La pública se la doy a todo el mundo que quiera conectarse conmigo. Bien. Venga, me conecto. El cliente con un navegador. Hace una petición HTTPS y el banco le envía el certificado digital. Certificado digital con la clave pública, como he dicho. ¿De acuerdo? ¿Qué hace a continuación el cliente? Bueno, pues si tiene que mandar una petición, que sea un mensaje, que hace descifrarlo con la clave pública. Lo envía por internet y ahora cualquiera que lo intercepte no puede descifrarlo. No puede descifrarlo porque para descifrarlo hace falta la clave privada, que no la tiene más que el servidor. La clave pública cualquiera la puede tener, efectivamente, porque ya he dicho que la clave pública se la repartimos a cualquiera que la quiera. ¿Vale? Pero lo que se cifra con la pública no se descifra con la pública. El intercepte no se entera de nada. Llega al servidor, como tiene la privada, lo descifra y ya consigue el mensaje en claro. Ya se entera de la petición. ¿De acuerdo? Este es el esquema con cifrado asimétrico. Bien. Algoritmos de cifrado asimétrico. Bueno, pues seguro que os suena el RSA. Rivers, Samir y Adelman. Seguro que cuando estudiáis la criptografía os suena este algoritmo. DSA, el estándar de firma. Diffie-Hellman, por supuesto, sonará, que es el precursor, el primer algoritmo asimétrico. Diffie-Hellman efímero, que tiene una peculiaridad muy importante y que se utiliza mucho hoy. Hoy por hoy es muy importante la propiedad de forward secrecy, secreto perfecto. ¿De acuerdo? Esta propiedad de secreto perfecto hace que este algoritmo sea especialmente interesante. De hecho, hoy por hoy el RSA. Ya comentaré que no se utiliza tanto. Y luego tenemos también los algoritmos de curvas elípticas. Es decir, el estándar de firma con curvas elípticas y el Diffie-Hellman efímero con curvas elípticas. ¿De acuerdo? Bien, inconveniente de estos algoritmos. Inconvenientes. Muy lentos. Requieren mucho proceso. Si utilizáramos este esquema para todas las peticiones y respuestas, una conexión HTTPS sería eterna. Tardaría mucho en llegar a... Bueno, no tardaría, sino en descifrar la petición. Damos una petición cifrada y hasta que la descifra el servidor tardaría. Me envía una respuesta y hasta que la descifro tardaría. ¿De acuerdo? Será todo muy lento. ¿De acuerdo? Vale, ese es el inconveniente que tiene. Por lo cual no se puede utilizar. Tamaño de la clave. Bueno, pues para algoritmos como RSA o DSA, hoy por hoy se utilizan claves de 2048 bits. Hace 10, 15 años, 1024. Hoy por hoy eso no se considera computacionalmente fuerte. Los de curvas elípticas, por contra, utilizan claves más cortas. Con la misma seguridad. Unos 320 bits. ¿De acuerdo? Se utilizan cada vez más. Pero, no obstante, todavía, difijemos el efímero, por ejemplo, se sigue utilizando bastante. ¿Vale? Bien. Ventajas de este tipo de cifrado. Hemos visto lo malo. ¿Cuál es lo bueno? ¿Con qué nos quedamos? Pues que van a resolver dos cuestiones fundamentales de la criptografía. La primera, el problema que tenía el simétrico. El simétrico era estupendo, era rapidísimo, pero tenía el problema de intercambiar esta clave. Sin que nadie se enterase. Bueno. Pues eso es lo que voy a conseguir con el asimétrico. Intercambiar una clave de forma segura sobre un medio inseguro como es intermétrico. ¿De acuerdo? Esa clave K voy a conseguir intercambiarla. ¿Cómo? Con este esquema. Con este esquema. El cliente se inventa la clave K, lo cifra con la pública, se lo envía al servidor, nadie se entera, el servidor lo descifra con la privada, y ya tengo aquí la clave K. Que nadie se haya enterado. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Bien. La otra gran ventaja es el uso en la firma digital. ¿Qué veremos? Pues también veremos en esta asignatura aplicaciones de la firma digital. Os sonará, me imagino, de cuando estudiaste escriptografía. Básicamente, la idea de la firma digital es que se cifra con la clave privada. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo firmo de forma manuscrita, solamente yo puedo hacer esa firma, de forma manuscrita. Bien, cuando firmo de forma digital, hago una firma digital, electrónica, pues lo tengo que hacer de forma que solo yo pueda hacer esa firma. ¿Y cómo la puedo hacer solo yo esa firma? Muy sencillo. Aplicando lo que solo yo tengo, que es la clave privada. Esa clave privada solo la tengo yo, nadie más. ¿De acuerdo? Por supuesto, la firma digital se realiza con la clave privada, la que yo solo tengo, mi firma, y se comprueba con la clave pública. Cualquiera puede comprobar mi firma. Solo yo la puedo hacer, todos los demás la pueden comprobar. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la firma digital. Bien, vamos a hablar de HTTPS. Es decir, HTTP utilizando SSL. ¿De acuerdo? El protocolo SSL, bueno, TLS, ya he dicho TLS, son las versiones más actuales de SSL. Es un protocolo que se sitúa entre TCP y IP. TCP y IP, que es un protocolo de transporte y de red. Por encima de TCP y IP y por debajo del nivel de aplicación. Un protocolo de aplicación, como puede ser HTTP, FTP, PLGAP, etc. ¿De acuerdo? Ahí en medio tenemos SSL. SSL o TLS. Entonces, ¿qué significa que yo en vez de HTTP utilizo HTTPS? Muy sencillo. Pues que utilizo HTTP con SSL. ¿De acuerdo? Si no utilizo SSL, directamente HTTP sobre TCP y IP. ¿De acuerdo? Eso es HTTP. ¿De acuerdo? Se lo utilizo utilizando SSL. Esa es la idea. ¿Vale? Bien. ¿Y qué nos proporciona SSL o TLS? Pues nos proporciona, como os he dicho, comunicación segura entre cliente y servidor. Que toda la información vaya cifrada entre cliente y servidor y nadie se la pueda obtener, pueda descifrar. Otra cosa que nos proporciona, importante, es la autenticación mutua entre cliente y servidor. Es decir, yo puedo autenticar al servidor a través de su certificado digital. Ya lo veremos luego en el siguiente apartado. Y además el servidor me puede autenticar también con un certificado digital. En vez de autenticarme un faro y contraseña, yo puedo tener un certificado digital. Bueno, pues como veremos en esta asignatura. Al final de esta asignatura veremos precisamente cómo realizar esto. Y la otra cuestión que nos proporciona SSL, la firma digital, como os he comentado antes. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces, ¿cómo funciona HTTPS? Es decir, ¿qué parte del cifrado asimétrico nos quedamos? ¿Qué parte del cifrado asimétrico nos queda? Más o menos ya lo he comentado antes. Pero vamos un poco a clarificarlo, a juntarlo todo. Vale. En HTTPS, como ya os he dicho antes, toda la información, todas las peticiones y respuestas, se cifran con cifrado simétrico. ¿De acuerdo? Que es el rápido. Ni te enteras. Va todo a la misma velocidad prácticamente, por HTTP que por HTTPS. Ni te enteras. Es transparente para ti que la información vaya cifrada. ¿De acuerdo? Bien. Problema que tenemos es utilizar cifrado simétrico. Cliente y servidor deben compartir una clave de forma segura, a través de un medio inseguro, como si querían. La K, clave de cifrado o clave de sesión, que vamos a llamar. La K. ¿Cómo compartimos esa clave? Soluciona este problema. Intercambiamos esta clave a través de cifrado asimétrico. Vamos a conseguir esto, es decir, intercambiar esta clave de una forma segura. En un medio inseguro, como es internet. ¿Cómo? Por lo que hemos comentado. Me vuelvo a repetir. Este esquema. Este esquema es el que comentamos nuevamente aquí. El servidor web envía su certificado digital en el que incluye su clave pública. Cliente genera aleatoriamente una serie de bits para formar lo que se llama clave de sesión, clave de cifrado o K, como queráis llamarle. No os confundáis. ¿De acuerdo? La K. Se suele llamar clave de sesión. ¿De acuerdo? La K. Genero los bits necesarios aleatoriamente para generar esa K. ¿Qué hago con esa K? Con ese mensaje de 256 bits o 128, lo que sea necesario. Pues lo que hago es cifrarlo con la clave pública del servidor, la que me acaba de mandar. Acabo de recibir el certificado digital del servidor, lo cifro con la clave pública. Ya está. El cliente envía al servidor la clave de sesión cifrada. Le envío la K cifrada. Nadie en internet la puede descifrar. El servidor recibe este mensaje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta clave de sesión está acá. Y utiliza su clave privada para descifrarlo, obteniendo la clave de sesión. Ya está. Cliente y servidor comparten esta clave de sesión, esta K. Y una vez que cliente y servidor comparten esta clave K, esta clave de sesión, se envían peticiones y respuestas a través de un cifrado simétrico de forma rápida y eficiente. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Voy de aquí con la transparencia. Vamos a verlo en el navegador. Vamos a verlo en el navegador. Bueno, vamos a verlo en el navegador. Vamos a verlo en el navegador. Vamos a verlo en el navegador. Vale, bien. Petición HTTPS, ¿cómo veis? Venga, ¿qué ha pasado? Aquí viene todo cifrado, ¿eh? Aquí todo está cifrado, lógicamente. Candadito. En el candado aquí viene toda la información. Conexión segura. Certificado emitido a nombre de Bankia SEA. Aquí está, certificado emitido a nombre de Bankia y emitido por Digicert Inc. Digicert es la autoridad de certificación, un concepto muy importante en este tema. Es quién ha emitido ese certificado a Bankia. Bankia habrá pagado a Digicert. Vale, más información. Bien, pues lo primero, aquí veis, sitio web, Bankia.es, el que yo solicité. ¿De acuerdo? Emitido, verificado por Digicert. Bien, vamos a ver el certificado, David. Vamos a ver el certificado y este es el visor de certificados de Bankia. Oh, Dios, perdón. Este es el visor de certificados de Firefox. Aquí está, tenemos mucha información en el certificado, que luego iremos viéndolo en el siguiente apartado. Fijaros, un certificado para Bankia.es emitido por Digicert. Digicert vale hasta el 2021, hasta marzo del 2021. Y lo que os quiero enseñar es precisamente esto. La clave pública. Aquí está. Aquí está la clave pública de Bankia. La clave pública, como os he comentado antes, Bankia tiene su clave pública y su clave privada. Aquí me ha mandado su clave pública. Recordad, 2048 bits. Aquí lo pone, 2048. RSA, 2048. Fijaros, esto es en hexadecimal. Así que cada letra o cada símbolo son 4 bits. 2048 tengo en total. ¿Vale? Bueno, pues aquí veis como efectivamente Bankia me ha enviado su certificado digital, lo que habíamos comentado. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Bueno, fijaros aquí. Efectivamente me ha mandado su certificado digital y yo aquí, desde el cliente, fijaros, AES 256. Estoy utilizando para cifrar la información el algoritmo AES con 256 bits. Efectivamente, lo que ha ocurrido aquí es que el cliente aleatoriamente ha creado estos 256 bits y se los ha enviado a Bankia, al servidor, cifrados, para que nadie se entiende. Se los ha mandado cifrados con la clave pública que Bankia me envió. De forma que solo Bankia los puede descifrar. ¿De acuerdo? Entonces aquí veis, detalles técnicos, cómo utilizo este cifrado asimétrico y cómo utilizo estos algoritmos de cifrado asimétrico. Diffigelman efímero con curvas elípticas y RSA. No uno, sino dos. Ya veremos para qué son dos. Bueno, pero en principio, por lo que he comentado antes, pensad en que con un algoritmo asimétrico he intercambiado esta clave. Un algoritmo asimétrico, ¿vale? Para que solo se pueda descifrar con una clave privada, la del servidor. ¿Vale? Bien. Cifrado asimétrico, simétrico, bueno, y también HAS, algoritmo HAS. Que si os acordáis, para firma digital se utiliza el HAS. Entonces, este es el algoritmo HAS que utilizamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. No os lo voy a repetir. Esto es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Ya os lo he comentado. Esta transparencia está explicada. Es lo que os he comentado luego antes en la conexión con Bankia. Así que la pasamos. Bien. Vamos a hablar ahora de los certificados digitales. Los certificados digitales que siguen un estándar, el X-509. Tiene un formato que respeta este estándar. Bien. ¿Qué es un certificado digital? Bueno. Pues básicamente un certificado digital es una clave pública asociada a un sujeto. En este caso, el sujeto es el servidor web Bankia. ¿De acuerdo? Luego, más tarde en este tema, veremos que también hay certificados para personas. Con lo cual yo me puedo autenticar en un sitio. En Hacienda, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedo tener un certificado para autenticarme en la administración. No puede ser en Hacienda. ¿Vale? Bien. Pero ahora vamos a centrarnos en certificados de servidores web. Es decir, un certificado es una clave pública asociada a un servidor web en este momento. Y emitido por una autoridad de certificación. Es decir, la autoridad de certificación, digamos, que va a ser como el notario. El que va a decirte esto es correcto. ¿De acuerdo? Va a tener que ser un notario de renombre para que los demás, cuando le presente este certificado, se fíen de él. Si ha sido firmado por un notario que nadie conoce, nadie se va a fiar de este certificado, de este documento. ¿Vale? Bien. Vamos a ver entonces. Empecemos. El estándar X509 especifica el formato y contenido del certificado. Fijaros lo que tiene, más o menos lo he enseñado antes. Es decir, el sujeto o el objeto. ¿De acuerdo? Que es el... ¿Para quién es el certificado? En este caso, el servidor web. Va a tener un common name. CN, common name. Que va a ser el dominio web. La organización. Para Bankia, en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, ¿para quién es el certificado? Emisor del certificado. ¿Quién lo ha emitido? Es decir, la autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Las fechas de validez. ¿Hasta cuándo vale el certificado? Fechas de inicio y fin. Certificado no puede durar indefinidamente. ¿Por qué? Porque si dura indefinidamente, damos facilidades al contrario, a los atacantes. Es decir, va a tener mucho tiempo para, a partir de la clave pública, obtenerla privada. Es harto difícil. Pero si le das tiempo, pues voy a conseguirlo. Por eso normalmente un certificado, pues a lo mejor te vale, qué sé yo, un año y medio, dos años. Pues por ahí suele ser, puede valer un certificado. Algoritmo. Luego ya otra información, que comentaremos algo más, pero bueno, no vamos a comentar todo. Y básicamente lo importante de un certificado es la clave pública. Clave pública utilizando un algoritmo asimétrico. Ya que sea curvas elípticas, lo que sea. ¿Vale? Bien, este es el formato X509. Pero este documento no vale para nada. Absolutamente para nada. Porque cualquiera puede construir este documento. Sigue esta estructura y ya está. Y entonces yo puedo presentarlo ahora a un certificado digital para suplantar a cualquier sitio web. Esto no es serio. ¿De acuerdo? Esto no sirve. ¿Para qué sirva? Como os decía antes, tiene que estar firmado por el notario. El notario es la autoridad de certificación. La autoridad de certificación es la que da fe en que efectivamente estos datos son correctos. ¿De acuerdo? Y, como digo, tiene que ser un notario bueno. De manera que a todos los que nos llega este certificado de Bankia, nos fiamos de este notario. Y, por lo tanto, nos creemos este certificado. Esta es un poquito la idea. Ahora vamos a explicarla con más detalle. Como veis, la firma de la autoridad de certificación confiere autenticidad al certificado. Bien. La autoridad de certificación, insisto, asegura la identidad del certificado. Perdón. Asegura la identidad del propietario, del certificado. En este caso, un dominio web. Asegura que ese certificado es para www.bankia.es. Autoridades de certificación más conocidas. Hay muchísimas. Digicerta. Por ejemplo, de Bankia que habéis visto. Gertrash, Taute, Entrash, Camerfirma, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, etc. Un largo, etc. Hay muchísimas. Autoridad de certificación. Comentaremos alguna más. Y la autoridad de certificación, aparte de tener que hacer unos trámites tremendos para conseguir ser autoridad de certificación, lo que contiene, lo que tiene físicamente es el mismo esquema del cifrado asimétrico. Lo que tiene la autoridad de certificación es una clave pública y su clave privada. Tiene una clave pública, por supuesto, un certificado digital y una clave privada. Eso es lo que tiene una autoridad de certificación. ¿De acuerdo? Y con ellas lo que va a hacer es emitir certificados finales a los usuarios. Con estas claves va a emitir los certificados a los usuarios. Va a decir, va a hacer esto. Va a emitir estos certificados. ¿Vale? ¿Cómo? Ahora lo vemos. ¿Qué es lo que hace una autoridad? Bueno, pues cuando le solicitas un certificado a esa autoridad, lo que hace la autoridad es pedirle la documentación. Que efectivamente me justifique quien dice que es. Me va a pedir, por ejemplo, si yo quiero un certificado para un dominio web, me va a pedir el registro del dominio web. Oye, tú controlas ese dominio web, justifícamelo. ¿De acuerdo? O si yo quiero un certificado de persona, me va a pedir el DNI. Es decir, un documento que acredite que soy quien digo ser. ¿Vale? Porque si no, esto no lo va a firmar. Y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la autoridad de certificación firma el certificado digital del sujeto. Autenticando el certificado. Bueno, básicamente, la idea es esta. Como os he dicho antes, para firmar se utiliza la clave privada. ¿De acuerdo? Y algo que ha sido firmado se comprueba con la clave pública. Entonces, ¿cómo la autoridad firma un certificado de un usuario? ¿Cómo emite un certificado para un usuario? Vale. Pues construye el formato X509 con toda la información necesaria. Comprueba que esta información es correcta con los documentos que me ha mandado el solicitante. Depende ya del tipo de certificado. Y, una vez que todo está en regla, fijaros que lo que hace es firmarlo con su clave privada. Clave privada de la CEA con el correspondiente algoritmo asimétrico. RSA, el que sea. ¿De acuerdo? Lo que hace es firmar este documento. Y obtiene la firma. La firma, si os acordáis, que es, bueno, pues, si es RSA, son 2048 bits, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y, una vez ya que lo hemos firmado, lo añadimos al certificado de usuario. Ya está, completo. Ahora sí tiene validez. ¿De acuerdo? Vale, pues, esto es un poco el esquema. Bien. Pues, ahora, en este apartado 2, lo que vamos a ver es que el cliente solicita conectarse por HTTPS al servidor web. El servidor web le envía el certificado digital. Y el cliente ahora tiene que decir, vale, este certificado digital me vale. Me vale. Voy a cifrar utilizándolo. ¿De acuerdo? Es decir, me has mandado un certificado digital de Bankia.es. Efectivamente, yo me he conectado con Bankia.es y me envías un certificado digital en donde me justifica que eres Bankia. ¿De acuerdo? Auténtico. De otra manera, auténtico al servidor web. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno. Pues, para ello, va a ser importante, fundamental, que confiemos en la autoridad de certificación que ha emitido ese certificado. ¿De acuerdo? Es decir, si a mí me envían un certificado emitido por la autoridad de certificación PP, no me va a ser válido. ¿Cómo funciona este esquema? Vamos a ver. El navegador Firefox, en este caso, lo que va a tener es una lista de autoridades en las cuales confía. Vamos a verlo mejor. Vamos a Firefox. Fijaros, si me voy aquí a opciones, privacidad y seguridad, y me voy al final. ¿Se acordáis que antes para configurar BuzzFeed era en general y me iba al final? Bueno, pues, para los almacenes de certificados, lo voy a hacer frecuentemente, también, pinchando aquí en privacidad y seguridad, y yendo al final, también. Ver certificados. Vale, y aquí aparecen los almacenes de certificados. El último son los almacenes de autoridades. Aquí están, como veis, las autoridades en las cuales confía Firefox. Por aquí andará el Digicert. Hay varias, de para Digicert hay varias, luego comentaré por qué. ¿De acuerdo? Fijaros, como en el caso de Bankia, este certificado, Bankia.es, había sido emitido por este de aquí. Digicert SADOS Extended Validation Server CA. Aquí lo viene. Nombre del emisor. Digicert SADOS Extended Validation Server CA. ¿De acuerdo? Ha sido. ¿Quién lo ha emitido? Bueno. Pues ahora, veis que aquí aparece. Ahí. Ahí está. ¿Qué indico con esto? Firefox, ¿qué indica con esto? Que se fía de los certificados emitidos por esta autoridad de certificación. No se fía de los certificados emitidos por la autoridad Pepe. Por eso, como veis, es importante que los certificados sean emitidos por un notario de renombre, en el cual los clientes confían. Si tú te vas a otro navegador, te vas a Chrome, pues verás otros almacenes de certificados, otras autoridades. No difieren mucho, son prácticamente las mismas. ¿De acuerdo? Las autoridades que todo el mundo conoce están en todos los navegadores, lógicamente. ¿De acuerdo? Bien, pero fijaros en otra cosa. No solamente está aquí el nombre. Oye, yo me fío de todo lo emitido por esta autoridad. Sino que si pincho, fijaros que me aparece el certificado de esa autoridad. Con, por supuesto, su clave pública. Aquí está, clave pública. Esta es la clave pública. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y para qué tengo yo aquí la clave pública de la autoridad? Muy sencillo. Para comprobar la firma. ¿Recordáis que los certificados de los servidores web están firmados? Vale. Pues habrá que comprobar esa firma. ¿Cómo compruebo la firma? Con la clave pública de quien lo ha firmado. Aquí la tengo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, cuando a mí Bankia me envía un certificado digital, el navegador, el cliente, busca. A ver, ¿quién ha emitido este certificado? Digicel, SADOSTA. Vale, sí, lo tengo en la lista. Perfecto. Muy bien. Pues ahora cojo la clave pública y compruebo la firma. ¿La firma es correcta? Muy bien. Pues entonces me creo a pie juntillas todo lo que pone en el certificado. Absolutamente todo. ¿De acuerdo? Certificado de Bankia. Creo que esto es un certificado. Aquí está. Certificado de Bankia. Me lo creo porque he comprobado su firma. Y entonces ya veo que es un certificado para Bankia.es. Perfecto. Muy bien. Que no ha caducado. Perfecto. Muy bien. ¿De acuerdo? Me fío de todo. Esta es la idea de autenticar un servidor web. ¿De acuerdo? Lo autentico. ¿Por qué? Porque su certificado ha sido emitido por una autoridad en la cual confío. ¿De acuerdo? Y como confío, compruebo los datos y me encajan. Porque claro, si resulta que aquí en nombre común, por mucho que yo haya comprobado este certificado, la firma es correcta. Pues si aquí en nombre común pone Bankia y yo he hecho una petición a Bankia, va a ser que no. No, no, ¿de acuerdo? No puede ser. O si resulta que yo miro la fecha y ha caducado, va a ser que no. ¿De acuerdo? Esta es la idea de autenticar a un servidor web a través de su certificado. ¿Vale? Bien, vamos otra vez. Aquí lo tenéis. Lo que os he comentado. Nuevamente, no sé si ya repetirlo. El navegador del cliente hace varias comprobaciones para aceptar el certificado digital que ha recibido del servidor. Primero, el certificado es demitido por una autoridad de confianza, incluida en la lista. Segundo, comprobación positiva de la firma. Uso de la clave pública en la CEA con un algoritmo asimétrico. Ya lo he visto. Como efectivamente, en mi almacén de certificados, tengo el de autoridades y está la clave pública de la autoridad. Y una vez que ya he comprobado la firma, pues miro los datos. Certificado no caducado. El nombre común del certificado coincide con el dominio que he solicitado. ¿De acuerdo? He solicitado. Bankia.es y me llega un certificado para Bankia.es. ¿De acuerdo? Y, bueno, otra cosita más, otro detalle más, es que, sin entrar en mucho detalle, el certificado no esté revocado. Las autoridades de certificación, bueno, pues mantienen una lista de certificados revocados. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, pues imaginaros que el servidor web sospecha de que su clave privada ha sido comprometida. Bueno, pues, lógicamente lo que va a hacer es crear un nuevo certificado. Pero, mientras tanto, lo que va a hacer es decirle a la autoridad, oye, revócame este certificado. Si alguien lo recibe, si alguien lo recibe, que no trabaje con él. ¿Vale? Entonces, la autoridad mantiene una lista de estas, de CRL. Entonces, un cliente, si le llega ese certificado, hace la comprobación y ve que está revocado. Está revocado y no lo utiliza. ¿Vale? Bien, pues este es el mensajito que Firefox nos da. Si, si no se, conseguimos autenticar. O como no conseguimos hacer este, este tipo, estas comprobaciones. Firefox ha detectado una posible amenaza de seguridad. ¿Vale? Te has avanzado. Te dice el motivo. Está caducado. ¿De acuerdo? Está caducado. Bueno, entonces, luego tú ya, si aceptas el riesgo, pues es cosa tuya. Ya hablaremos un poco sobre esto. ¿Vale? Entonces, depende también del mensaje que te den aquí. Si solamente es que esté caducado, bueno. Vale, pero si es que está emitido por una autoridad que no confías, preocúpate. Preocúpate. Ya hablaremos luego de los ataques marintemide. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ya es cosa tuya si aceptas el riesgo. Bien, para terminar con este apartado de autenticación del servidor web con certificado. Comentaros que el esquema es un poquito más complicado de lo que he comentado. Yo hasta ahora he comentado que la CA firma el certificado del usuario. Lo que se llama certificado final. ¿De acuerdo? Una cosa son los certificados de la CA. Certificado, lógicamente. El certificado de la autoridad de certificación. Y con los certificados y su clave privada asociada, emitimos lo que se llaman certificados finales. Para usuarios. ¿De acuerdo? Bien. Pues hasta el momento el esquema que he dicho es este. No es tan sencillo. Es un poquito más complicado. Las autoridades tienen un certificado raíz con su clave privada, por supuesto. Y en vez de firmar todo con esto, lo que hacen es crear varios certificados de CA subordinadas. Varios. Entonces, con cada certificado de estos, emiten un tipo de certificado distinto. ¿De acuerdo? Ya hablaremos un poco de tipos de certificados. ¿Vale? Por eso, precisamente, os acordáis. Entonces, teníamos que DIGICERT tenía varias autoridades subordinadas. Como veis, aquí están todas. ¿De acuerdo? Aquí están todas las... Bueno, está la raíz y están también las subordinadas. En las cuales confío. ¿Vale? Y fijaros, si me voy al certificado de Bankia, fijaros cómo aparece aquí que este ha sido firmado por este y este ha sido firmado, emitido por este. Esta es la raíz de DIGICERT. Esta es la subordinada de DIGICERT. Y si pincho, aquí me aparecen todos los datos. Es decir, que cuando me conecto con Bankia no solo me envía su certificado, sino también me envía el certificado de las autoridades con las cuales se ha emitido su certificado. ¿De acuerdo? Me lo envía lo que se llama una cadena de certificados. Solo este, sino también la subordinada y la raíz. ¿De acuerdo? El cliente con que confíe en una de la cadena, pues una cadena mucho más larga. En vez de una cadena de tres, pues una cadena de siete. Es muy raro, por poner un extremo. Con que el cliente confíe en una de ellas ya es suficiente. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, confío en esta, pero en esta no. Bueno, pues con esta, que confío. Está en mi almacén de certificados de confianza, autoridades de confianza. Con esta compruebo la firma de esta. Una vez que he comprobado la firma de esta, es que ya confío en esta. ¿De acuerdo? Esto lo considero como válido. Pues ahora con esta, compruebo la firma de este. Y ya está. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Perdonadse. Vale. Bien, pues nada. Pues efectivamente. Esto es un visor de certificados. Un visor de certificados de Firefox antiguo. Bueno, antiguo. De hace un par de años. ¿De acuerdo? En lugar de ver los certificados de la forma que os he mostrado. Bueno, pues antes en Firefox se lo mostrabas. Me llegaba una cadena de certificados. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, pues como os he mostrado, el visor de certificado de Firefox es este. Y si os vais, por ejemplo, a este navegador Edge. Aquí está. Aquí está. ¿De acuerdo? Vale. Pues veis el certificado. Aquí está. Veis el certificado con el visor de certificados de Windows. Pues aquí veis la información. Todo igual. El sujeto. El emisor. Fecha. Los detalles. La clave pública. Aquí está. RSA. Ahí veis la clave pública. Bueno. ¿De acuerdo? Todo. 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 El emisor. Válido. Desde. Válido. Hasta. La misma información. Es el visor de certificado que tiene cada uno. ¿De acuerdo? Nada más. Bien. Bueno. Pues. Pues con esto. Terminamos esta grabación. Y al apartado 3. Lo dejamos para la siguiente. Venga. Hasta luego.